Hay temas que deben tener la mayor de las atenciones en el estado de Michoacán y la mayor de las atenciones por parte de la autoridad municipal, estatal y federal. En Zitácuaro, un nuevo feminicidio. Hay una jovencita desaparecida y para las autoridades de los tres niveles de gobierno, al parecer, no pasa nada. Pero sí está pasando. Magda, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy estamos aquí en la Plaza Cívica Benito Juárez del municipio de Zitácuaro, donde un colectivo de mujeres ha organizado una marcha por el asesinato de Dana y la desaparición de Dayana, que aún no ha sido localizada. Esto ocurrió el pasado fin de semana. Agregado a estos dos feminicidios que se les considera, están los de Tepalcatepec, el día de ayer también, por la tarde-noche, cuando dos mujeres jóvenes fueron degolladas y tiradas en un predio. Esta manifestación, bueno, pues las mujeres y hombres y niños se han congregado aquí en la plaza para exigir que las autoridades no solamente emitan sus comentarios y sus condolencias a través de las redes sociales, sino que realmente hagan acciones concretas para evitar los feminicidios. Dejen sus intereses partidistas y demuestren su compromiso con las mujeres e infancias. No necesitamos mensajes o discursos con condolencias. Eso no. Hagan su trabajo. Respondan con hechos a la realidad en la cual estamos viviendo. Basta de estar hasta la madre del hartazgo. Gracias por estar aquí, porque esto quiere decir que estamos en una conciencia, en un despertar. La gente aquí en Citacuero está molesta, están consternados y se sigue pidiendo por la aparición de Dayana, que aparezca bien y que aparezca con vida. A las personas no les ha importado la lluvia. Son cerca de 500 personas las que están aquí y han caminado desde el Teatro Juárez hasta el centro de esta ciudad. Desde el municipio de Citacuero, les informa Magda Alonso. Esto que ocurrió el fin de semana en Citacuero, lo que ocurrió con Dana y Dayana, una jovencita que ya apareció lamentablemente asesinada, otra más que está desaparecida, también el asesinato de estas dos mujeres en Tepalcatepec, pero sobre todo lo que ocurrió en Citacuero es un tema que va a crecer y que lamentablemente las autoridades, por no atender a tiempo esto que debe parar, van a llegar tarde, van a reaccionar tarde, cuando ya la sociedad esté desbordada manifestándose justamente por este feminicidio y por lo que pasó también en Tepalcatepec, que no es la primera vez que ocurre un asesinato con tal saña, que maten a mujeres con tal saña en la tierra caliente. Tepalcatepec Tepalcatepec Tepalcatepec